Indita mía Indita mía Porque te oculta mi bien así ¿Cuál es el crimen que ha cometido? ¿Cuál es el crimen que ha cometido? Con verte amado no más a ti Soñé que un ángel su amor me daba Pero en cambio mi amor le di Ella me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierdamos la amistad Bajo la sombra aquellas noches Mis sentimientos venían ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando de amores Oigan hablo Y siempre he hablado con la verdad Y siempre he hablado con la verdad